Música Se traje pa' acá, baby Mira qué linda, mira Mira esa mujer preciosa, mira, mira, pero te ponen en el piso Vente, Lupi, ¿qué fue, mami? Que es ese hombre tan bello ¿Qué fue esa mujer tan hermosa? Es la mujer de este mundo Venga, siéntate conmigo aquí Siéntate conmigo aquí, que mira, estoy aquí, mira ¿Estamos qué? ¿Dónde? En our treehouse Ah Ahí, mira ahí, en ese cuarto ahí I love this house ¿Sabes por qué a veces venimos pa' acá, pa' esta casa? ¿Por qué? Porque ahí era ahí Que ahí fue que Firulay fue concebida Oh my God, it's so beautiful this woman Oh my God, estoy enamorado Estoy enamorado de la que Come y se ensucia la barriga Come on Sexy Sexy, oh no No strong, sexy No strong, sexy Se ve bueno No sé, se me pierde la cola Pero Esta chimba sampanizada Pero pero está una chimba Una chimba, pantalones Está buena para jugar con la chimba Estoy en un parque tan chimba Estoy en un parque tan chimba Así relajado Oh, que es esta belleza Estoy por aquí en un momento de concentración conmigo mismo ¿Sí se dice así? Señor psicólogo Marchado por acá Saludándolos Con el mono atrás Parce, así es que necesito yo la gramita para la cancha de la casa Ixi, qué tapetito hermano Garzo, tirame un centro Garzo Estaba aquí haciendo una Mangaterapia Y como se diga Garzo, es que el colchón de mi habitación está muy blandito, perro No, no, no Me tiene con un dolor de espalda ¿Qué le digo, pues? Ay, perro Me está saliendo en toda la historia, es pues huevo Ay, parce, qué relajo Ah, qué chimba Usted ya solamente habla inglés porque lleva un piano, usa Vamos a hacerlo, ¿cómo lo diría? Yes, I do Hola, bebé Hi, baby ¿Solo habla inglés ya? Solo, no más Yes No, no más No, no, no me Llegaron los pisos. Llegaron los pisos, ñe ñe. Ay Dios. Yo pienso ser muy chingoso, si me los puedo ponerse para un show. No, ufff. Mami, ¿qué tú quieres? J-O-T-O-L-U-E-T-O-L-L. ¡Ya, güey! Federico. Como le encanta. Federico. Como le encanta. ¡DURO! ¡Oh, s***! ¡Son yo, güey! Mi rem no está loca. ¡No, s***! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! Son yo, güey y Randy. Llegaron las bestias purguitas. Se acabó el juego, papá. ¡Alfa! Allá, vengo, allá. Ah, está buscando el alfa, t***. Me voy con el carajo. Me voy. Me voy. Bye, los veo. ¡Duro! ¡Oh, shit! ¡Son yo, güey! ¡Y Remy no está loca! ¡Jajaja! 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 ¡Mami, que tú quieres! ¡Jajaja! 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 ¡Blaque, what up? ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿una gatina? ¿Una que pasa? ¿Una gatina? ¿Una gatina? ¿Usted se te tiró el paso positivo ahora? ¿Estás asociándolo suyo? ¡Bueno señoras y señores! ¡Hemos decidido que empiece el contesto! ¡Ok! ¡Ok! Hemos minuto otra vez y... ¡Gracias! ¡Tirala, tirala, tirala! Pero hay una 31 Mírate una 10, 20, 20 2, 3 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 11 12 14 15 15 16 20 21 21 22 32 23